Bueno, vamos a ver. Esto lo dije desde el principio, lo recordarás perfectamente, Jesús. O los mandos intermedios del ejército venezolano tienen lo que hay que tener para pegarle cuatro tiros a los generales narcos, o esto no se arregla. Lo he dicho por arriba, por abajo y por el revés. Ante el gran escándalo una vez de unos progres en Antena 3, que decían, ¡oh, qué barbaridad! ¿Qué le decían en Antena 3? No, no, qué barbaridad, que cómo podía decir yo que esto se arreglaba sobre la base de que los coroneles o los comandantes les pegaran cuatro tiros a estos miserables. Pero, vamos a ver. El problema aquí ahora es que, como era perfectamente previsible, y lo he dicho por activa y por pasiva y por el revés, a quien me ha querido escuchar y en los medios en los que he podido hablar, esto no se está solucionando ni se va a solucionar. Guaidó está perdiendo la batalla. Cada día que pasa es más fuerte Maduro y su ejército, porque esto es una dictadura, es una narcodictadura, y cada día es más fuerte y cada día es Madrid. Por otro lado, que esto la gente no lo percibe, pero es así, la oposición venezolana democrática está muy dividida. Como Guaidó ha dado un paso al frente, todos se han puesto en piña detrás de él, pero como no está haciendo lo que se supone que tendría que hacer, ni está consiguiendo lo que se supone que tendría que conseguir, probablemente el apoyo a Guaidó se vaya a ir diluyendo y vaya a haber mucha gente del lado, de su lado, del lado de los demócratas venezolanos, que empiecen a cuestionar al señor Guaidó. Entre tanto, no es un tema de que vaya a intervenir militarmente el mundo mundial, no. Ni los cascos azules, como decía algún descerebrado, que decir, no, que los cascos azules no van a intervenir ni sirven para esto, y además que no van a intervenir, porque en la ONU hay una cosa que se llama el Consejo de Seguridad, donde está Rusia y está China no lo van a permitir. Pero además que tampoco lo harían. Los únicos que pueden hacerlo, y vuelvo a repetir lo que he dicho aquí siempre, son los Estados Unidos, Colombia y Brasil, y pare usted de contarlo, y pare usted de contarlo. No hablemos de que la intervención mundial o su santidad del Papa, que tampoco lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que la política de Trump en Estados Unidos, que es justa la contraria de la que tenía la malvada Hillary Clinton, que no había país que no estuviera dispuesto a invadir, si se lo decía a su amigo Soros, la política es no intervenir en los asuntos internos. Y se ha enfiado, se ha enfiado excesivamente al tema de las, digamos, de las sanciones de tipo económico. Pero claro, decía muy bien Azabache que es que eso es un narcoestado. Una cifra que me daba el otro día un amigo de Washington, que me suele informar de estas cosas, es que la DEA estima que Venezuela está exportando cada mes entre 15 y 20 toneladas de coca. Eso en dólares de vellón supone aproximadamente unos 700 millones de dólares mensualmente. Un dinero con el cual los narcos generales y más que ellos, sobre todo dentro de la plana militar, que son los únicos que le importan a Maduro, bueno, pues pueden vivir absolutamente como rajas. El tema de que Estados Unidos ni Colombia intervengan cuando está la ayuda a las puertas y la gente se está muriendo literalmente de hambre es absolutamente inexplicable. Porque por mucho menos invadieron Libia, por mucho menos se invadió Siria, por mucho menos se hizo la guerra de los Balcanes, por mucho menos que esto se han hecho guerras y ha intervenido los Estados Unidos. Yo no sé lo que va a pasar, pero hay dos cosas que tengo muy claras. Guaidó no tiene capacidad para revertir la situación. El ejército venezolano no tiene capacidad para dar un golpe. Yo ponía un ejemplo que, bueno, si el pegar cuatro tiros era un escándalo, calculé el otro símil que puse, que no era un símil mío, era un símil que me había dicho en una ocasión, que también lo he contado, en una conversación que tuvimos en su casa, Antonio García Trevijano, con los militares venezolanos, que decía, Antonio García Trevijano, miren ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que hicieron en España en julio del año 36. En España había aproximadamente siete y pico generales en aquella época y, bueno, muchos estaban al lado del Frente Popular. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que los coroneles, en algunos casos y tal, les pegaron cuatro tiros, o en otro caso les pegaron los cuatro tiros a los coroneles y a los comandantes, pero pudieron levantar a una parte del ejército que al final ganaron la guerra. Eso en Venezuela no tienen lo que hay que tener para ello, porque no son capaces, como decía Antonio García Trevijano, parafraseando a Pasionaria, no son capaces de morir de pie y tendrán que vivir de rodillas. Eso es lo que les va a pasar. Por lo tanto, el ejército venezolano está comaduro. Cada día que pasa está más comaduro. Y Guaidó no sé a qué está esperando. Bueno, supongo que está presionando a Washington, pero Washington, Trump, no está muy por la labor, porque es contraria a la política. Precisamente ahora se retiran de Siria, se van a retirar de toda una serie de sitios y es totalmente contraria a la política que es de Trump. ¿Qué va a pasar? No tengo ni la menor idea. Pero desde luego, en el momento, supongo que llegará un momento, que el grado de mortalidad... Pues claro, fíjese, de todas maneras, don Jesús, que no es lo mismo que la gente muera de hambre, que eso les importa menos que la gente muera a tiros. Si murieran a tiros, sería otra cosa muy distinta. Pero si muere de hambre, o muere por enfermedad, porque no tienen medicinas para curarles, pues mueren en silencio. Y no hacen ruido. Y no hacen ruido. Y como...